Y que onda gamers, como estan? Yo soy Viu Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Gears 5, sean todos bienvenidos, espero que se la esten pasando super chido el dia de hoy Y pues bien, vamos a empezar con los videos nuevamente de regreso al canal, disculpenme por no poderles traerles Como ya saben en streams anteriores, no estaba bien la lab que tenia y ya me actualice con una nueva Y pues ya, vamos a empezar como este, jala la, la, la capturadora y todo este proceso a la hora de poder hacer el video Así que pues, espero que si les gusta, apoyen, dejen su like, compartan y pues dejen su comentario también Para dar sus saludos, no hay bronca, así que vamos a empezar con esta nueva temporada, nueva operación de este Gears 5 Que es, este, operación 3, Gridiron, que bueno, yo ya vi el video, ya se mas o menos de que se trata Las, las nuevas, este, cosas que van a agregar al juego de esta tercera, este, operación o true duty Como quieran decirles ustedes, así que vamos a empezar a analizar Todo lo que han, este, implementado en esta nueva operación 3 Y pues les invito a que me acompañen y vamos a ver que, que pedo con esta nueva operación Gridiron, disponible ahora, ok Ah, el trailer Esta primavera, operación 3, Gridiron, llega con nuevos personajes Nuevos mapas en true duty Y el nuevo modo de juego, Gridiron El Gridiron es una versión de alta energía del clásico modo de una sola vida en Gears of War La verdad, la idea es simple, dos equipos se enfrentan para capturar la bandera Y quien la lleva hasta la zona de meta del oponente gana la ronda Gana el primer equipo que anote 13 puntos Pero cada vida cuenta, así que cada elección, cada pelea, cada estrategia es vital ¿Lo quieres? Todos tuyos Augustus Cole, estrella del Trosh Ball y veterano del Escuadrón Delta Se une a la batalla con su personalidad única y su energía insuperable Usa la app definitiva de Cole mientras vas corriendo agachado para dejar un rastro de llamas que causa un daño que mante a todos los enemigos que lo tocan El cazador de larvas original Keaton Carmine está de regreso Con soledad definitiva, el casi inmortal Carmine se vuelve inmune a las balas y las refleja de vuelta a los enemigos Ah, qué chulo, eh Sean testigos de la furia de los locos con la reina Mirra y su guardiandero La temible reina hará temblar a sus oponentes en cada muerte que propina genera un efecto incendiario de grandes magnitudes El guardiandero son soldados locos de élite cuyos disparos de la cabeza provocan daños explosivos devastadores a sus enemigos cercanos La nueva operación también incluye mapas nuevos En las islas Galangui, Panahu es a la vez un espacio abierto pero claustrofóbico Donde la densa jungla y las ruinas ofrecen opciones de cobertura únicas y escenarios ideales para distintos estilos de lucha Agregamos otros dos mapas a uno de nuestros modos más populares, Snashers 2 vs 2 El anexo cuenta en dos caminos hacia la victoria, elige con cuidado Pelea por la gloria de la siempre cambiante geografía de la arena Para la operación 3 regresa el famoso mapa Canales, cuidado con los Snashers y los francotiradores Oh, que chulo se ve El Tour of Duty en la operación 3 Gridiron te ofrece nuevos desafíos y contenidos gratis que puedes ganarte para exhibir tu estilo Ya sea que juegues con un héroe o un villano o solo quieres practicar un rato Tenemos lo que necesitas, así que reúne a tu escuadrón y acaben con toda la operación 3 Gridiron Disponible ahora Vaya, vaya, me han sorprendido un poco, eh La verdad debo decir que esto se lo han copiado a Fortnite Bueno, seguro van a empezar a decir, no, este Que para todo vas a criticar, no, no es una crítica, simplemente que esto se lo copiaron al Fortnite En el aspecto de cada vez cuando actualizan o agregan a este Actualizaciones con cosas nuevas de una temporada inicia con un pequeño trailer, no, de lo que más o menos vendrá en la nueva temporada Lo que viene el, tanto los skins y todo lo, todo el continuo nuevo que se viene a la temporada de operación 3, no Es algo que, es nuevo, porque en la operación 2 de Free For All no había algo así Hasta el 3, ya la, ya lo fue, lo implementaron y pues Creo que es algo nuevo, algo bueno, yo la verdad que está bien Y vaya, que si me dejaron sorprendido con el nuevo modo que Como les dije, ya había visto esto yo el video No, no me tocó traerles el video reaccionando Como les dije, en aquel entonces mi laptop estaba fallando para poderles yo traer un gameplay Pero ya que tenemos lo disponible, lo necesario para poderles traer un gameplay Hoy mismo se los traigo, así que espero que salga bien el video No, no lo garantizo al 100%, es la prueba por así decirlo Pero espero que esta prueba siga para poderles traer ya futuros gameplays ya sean más seguros Así que, pues vamos a seguir este, checando a ver qué pedo con el Tour de Duty El recorrido, vamos a ver mi recorrido, wow Ya pusieron 4 desafíos, ya no son 3, creo yo, ¿no? Sí, son 4 desafíos Eh, ah no, uno no lo consigue No, sí son 4 desafíos Vaya, agregaron uno más Perfecto, una semana de 13 6 restantes Vaya, agregaron más medallas Soldado, berrangos Uy, ahorita lo checamos, vamos a ver qué desafíos hay acá Discusión de armada y peligrosa Eso lo vamos a ir checando Y creo que estos son los mismos desafíos que la anterior Operación 2 Solo que lo, como que lo reiniciaron Y bueno A ver, las recompensas son estas Ah, la ejecución del arco sí me gustó, eh Ejecución en la orca Ok Eh Eh, drugshot de Nailes Que la verdad no me llama ni la más Mínima atención en la skin, la verdad que no me gustó Eh, ama Esparcimiento de sangre, pregunta lo que quieras Está raro eso Tal vez quiere decir de ama, de amo, ¿no? Eh Eh Jack de Hot Rod F2-3 Pero pues como digo, no me llevó tanto la atención Estar cumpliendo muchos desafíos, la verdad que no Esparcimiento de sangre de te hablo después Te ve muy raro la imagen, eh No se acasa a apreciar muy bien Este, vamos a ver Eh, otra pistola de cañón corto de Nailes Un skin más Que no me da la atención Voltock de Nailes Tampoco Expresión de clavada trash wall Ahorita lo vamos a ir checando lo nuevo que han agregado las ejecuciones La sagrada de Nailes tampoco me llama la atención Ejecución buena armada, eso lo vamos a ir checando después Pues vamos a ver Empezar a analizar lo que son los rangos Conforme vayas avanzando Que no vamos a ir desbloqueando Primero empezamos con un hunter de élite salvaje Que pues nada más le cambiaron los pinches picos que tienen los brazos, la capucha Y pues no hay nada novedoso Conjunto de cargamento de tinta Nah, no es tan bueno Habrá que le guste cada quien 50 de hierro, nada mal Eh, ay wey me pasé Dice, ejecución fuera de control Que ahorita lo vamos a ir checando Estos basuras Soldado, cazán Bermelo, sin casco Es un asco No los necesito Groot Killers Este se me llama la atención Este sí es parcialmente sangre Se ve más llamativo Perfecto C de poder de runas locos Que son un skin que no me va tan la atención tampoco Operación 3 Estarán desde el periodo 3 Rango 3 Runa locos Marca humana O sea son letras, no? Son sus supuestos escritos locos, no? Sus letras locos Este, 50 más de hierro Col con armadura de invierno Eh, expresimiento de sangre del tren No, no me va tan la atención Dice, expresión de vamos Ahora vamos a ir checando todo ese pedo Las ejecuciones, las expresiones Vamos a ir checando ahorita C de ataque de metal líquido Este sí me llama la atención Este sí me llama la atención Ejecución cargada Este creo que es del Embar La había visto yo en un video de Facebook Que filtraron, bueno no filtraron Lo habían demostrado en unos videos De stream anteriores de Gears De Collision pues Y creo que uno de los usuarios de la página de Gears De Facebook lo Lo cactó y lo demostró Y se dice B213 eh Eh, drone salvaje de enjambre Este es el drone salvaje clásico Que conocemos desde Gears 3 Pero ya Pasado a enjambre Que igual estamos viendo todo a detalle Y este es de fracotero de tinta Nada me llama la atención Cien de hierro Eh, nada mal Este que dice Ancha de sangre mejor que No Tampoco me da tanta la atención Recluta Clayton Este sí me llama la atención Recluta me ha gustado desde Gears of War 3 Eso fue la primera vez que hizo su aparición El recluta Clayton Que de verdad que se ve bien chido el diseño Otra vamos a ir apreciando todo ese desmadre Eh, set de ataque con tinta Otra vez set de poder de tinta Igual otra vez Operación Tendiente Phoenix Que esto lo tenemos desde Gears of War 4 Yo lo tengo en su versión dorada Eh, pues no me llama tanta la atención Cien de hierro Eh, Cold Trash Destroja Colmena Osea el Trashball Cold Trashball de Destroja Colmena Eh, se ve más o menos Ejecución de a sangre fría Ese me gustaría verlo Qué tal está, eh Ejecución de sangre carne silencioso Sé de cara de runas locus Sé de cara de runas locus Ejecución de espantapájaros Este sí no lo he visto, eh Esto no sé de qué ejecución sea Pero se ve muy cabrón, eh Bird Industries Vaya, la marca del control clásico del Xbox del negro, eh Vaya, que ese control lo tengo, eh Eso sí, viene próximo gameplay de este Xbox Pero, uff, te falta un poquito de tiempo Así que, paciencia Vaya, que hayan integrado este control del primer Xbox, eh La marca del duque Teniente, coronel, recompensa No me llaman la atención Cien de hierro Tenemos el deron de élite Aquí tenemos el conjunto de cargamento de metal líquido Que todavía se me interesa también Cien de poder de metal líquido Igual se me interesa Guardia del palacio coleccionista Pues se ve más o menos Expresión en... ¿En serio haces ejercicio? Ese se ve muy chido, eh Debe que... Ese sí me va a gustar mucho Esta expresión Eh... C de frecultor de metal líquido Todo fue chulo Cien de hierro Más Y... Tenemos al Cantus Ronin con armadura Que... Bueno... No es tan malo Ni tan bueno Bueno, a mí los Cantus No me han gustado mucho Más o menos El que me gustaba mucho Fue el acero negro Eh... Pero bueno... Eso es lo que tenemos en el Tour of Duty Vamos a ver en personalización Para ver los... Lo que agregaron a detalle Lo que son la ejecución Y las personas como se ven A ver... Pues podemos ver al... Este es el normal, vean Ese que van... Agregaron en la... En el periodo 3 Y... Este es el que me dieron Por jugar los desafíos De Gears of War 4 Y pues vean... Ese es el doradito Pues me quedo con mi dorado Obviamente no... Si me lo dan Pues ni... Ni pedo, ¿no? No pierdo nada con que me lo den Pero... Este... Si hubiera sido un desafío externo A hacer como... Tantas ejecuciones O tantas... Hechos en la cabeza La verdad no me esforzaría Por conseguir ese JD normal Bien, vamos a ver Que otra cosa agregaron Mmm... Creo que al Jack de otro color, ¿no? Ah... Si... Se ve más o menos Creo que este... Este skin era de... De Gears 4, ¿no? El Hot Rod Creo que sí Mmm... Ah, aquí vamos a checar Las ejecuciones, ¿verdad? Vamos a ver las ejecuciones Pero con el Guardián Onix A mi me encanta Con este personaje Eh... Expresiones Primero las expresiones No nos iremos Ni nos rendiremos ¡Tomen el negativo! Vamos a ver... ¿Dónde está? ¡La reagrupación! Vamos Se ve chido este, ¿eh? Se ve chido Me gusta ¡Buuu! ¡Avancen! ¡Repieguense! Afirmativo Lo siento Ahí sí, ya lo vi Lo siento Sígueme Paso ligero Paso Paso en victoria Ese sí no lo obtuve, ¿eh? Pues creo que además había un... Solo hay un, este... Solo hay un gesto Solo hay un gesto Bueno, vamos a ver las ejecuciones Que agregaron Ah... Déjame acordar yo A ver... Embar... Ay, wey Ejecución A ver este A la madre, cabrón Está muy... Cardíaco esto, ¿eh? A ver, este... Creo que de la pistolita es el otro, ¿no? Que agregaron Vamos a ver... Ay, no, pendejo Ejecución No... No, no... No es esa No, no es esa No, no es esa tampoco Entonces... ¿Cuál es? Creo que es el escopeta No creo A ver... No... Eh... Lancer... No creo... Ay, pendejo Siempre me equivoco Ah, sí, sí, es de Lancer A ver este ¡Ah, la verga! Sí, sí, bien cabrón este, ¿eh? Este sí me gustó Está chido, ¿eh? Ok Muy bien, muy bien Vamos a ver otro Eh... Ah, el del... El del Voltock, ¿no? Es ese, la ejecución Ah, pero... Aquí no está A ver... Entonces... ¿Dónde está la ejecución De la pistola? ¿Aquí no está? No... Entonces, ¿cuál es? Ah... No creo que sea de este... No... De este... No... Es que no me acuerdo cuál es la ejecución No... Igual ya... La vimos esta... Esta ya la vimos... La Hammer igual ya la... Ah, no, a ver, a ver... Este de la Hammer... ¿Cuál es? Ah... Todo está... Está acá... Repetido... Es lo que no me gusta... A ver... Aquí está... Excusión de Home Run... Oh, dale... Home Run... Ah... Está cabrón este... Con el Sniper... Está huevudo este... Vamos a ver otro... Eh... De este creo que no agregaron ni verga... No... A ver... A ver... Ah... Ah... Si no lo había visto... Y es del primer periodo... No lo había visto este... Está chulo... Lamentablemente ya no lo tuve... De oportunidad de conseguirlo... Vamos a ver este... No... Este ya la vimos... Igual ya la vimos... Eh... Este... Vamos a ver... Ah... Es este... Es un espantapájaro... Vamos a ver... Está... Más o menos... La verdad que... No fue mucho de... No fue la gran cosa... Estuvo más o menos... Así que... Me hubiera preferido que el cuerpo se quedara colgando... Entonces si tendría más sentido lo del espantapájaros... Pero pues bueno... Creo que son todos... Vamos a ver si hay otro más... Que no haya yo visto... No... No... Este ya... A ver este... No... Este ya... La espoló... Ya la vimos... Ejecución de rodillas en la cara... Creo que se la había visto... A ver este... Este igual... Ya la vi... El arco... Ah... La ejecución del arco... Si es cierto... Este si me gustaría verlo... Ah... Se sigue chingón este... Este si me gustó eh... Este si está bien chingón... Estuvo chilo este... Oh... Ese creo que no lo había visto... Pero creo que ya lo tengo... Perfecto... Pues ya creo que son todos... Ya... Son todo lo... Lo nuevo que han agregado... Y pues de las marcas... Ya no... Ya no... Ya los vimos... No hace falta verlo más a detalle... Los personajes... Sí cierto... Se han olvidado los personajes... A ver... Eh... A ver... Vamos a ver aquí abajo... ¿A quién podemos...? A Cole... Se ve 2-3... Cole... Ah... Clayton... ¿Dónde está su otro contraparte? No la puedo ver... Creo que... A ver... Vamos a ver desafíos... Vamos a... A tener... Ah... Ah no... Que iba yo a comprar el... ¿Cómo creo alza madre? Crear carta por 100... Ok... Vamos a crear esta carta... No sé por qué me cobran... Pero ya está... Ok... Este... Vamos a ver si podemos ver este... Es que no me deja ver el... El otro... ¿Cómo se llama? El... Lercluta Clayton... No me deja verlo... Ah... Son poquitos desafíos... Qué chingón... Bueno... Luego lo checamos... El otro personaje... Creo que... No nos va a poder ver... Por el momento... De los malos... Pues tenemos a... Que agregaron al... Hunter... Este de... ¿Cómo se llama el diseño? Este... Cazador... Que no hay mucha diferencia... La verdad... No hay mucha diferencia... Nada más que cambian los picos que tienen en los brazos... Y... Color un poquito... Se ve como que más grisáceo... Se ve... Se ve más o menos... No... No me dio tanta la atención... Que tiene este personaje... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más agregaron? La reina Mirra... La chinga... Se ve dos tres... Va a ser mucho de la gente que le... Que va a conseguir esta... Luego luego... Empezando a jugar... Ya que es uno de los personajes muy... Muy... Muy codiciados... Eh... No nada más me dan estos personajes... Yo quería ver el... El personaje de... De recluta Clayton... Pero no... No me deja verlo aquí... Bueno... Pues ya creo que son todos... No sé qué más... Toco analizar... En... Los skins... Ya los vimos igual... Que no son tan chulos... Vamos a ver... Los skins... A ver... Tiene que estar acá abajo... Este es el que está... De tinta... A ver... Se ve más o menos... La verdad que se ve... No es la gran cosa... Pero ahí se ve más o menos... Láncer con tinta... Ahí se ve a detalle... Eh... Láncer gastado... Uy cabrón... Láncer de equipo circuito... Se ve dos tres este... Oh... Se puede crear... Se ve más o menos... A mí sí me gustó... Me gustó más este que el de tinta... Tiene un... Como un color... Como tornasol... Más o menos... Quiero... Creer que es ese color... Láncer metal líquido... Este sí me llama la atención... Este desde el Gears 3... Fue el... Donde... Se originó este diseño... Y la verdad que... Es una chulada... Eh... Este ya... Láncer así... Se ve raro este... No hay mucho diseño... Nada más... Poco... O color en lo rojo... No había tanta... Tanta... Tanto detalle... Eh... Oye... Láncer de Isla... Este es nuevo... Ya estaba... Se ve chulo este... Se ve chulo este... Se ve chulo surf... Estilo hawaiano... Se ve chulo este... Este sí me gustó más o menos... Eh... No me agrada... Este ya lo teníamos... Y ya... Los láncer de runas locus... Que la verdad que está del asco... No me gusta... Para nada... Creo que está bien siendo el peor de todos... Que no me gustaría... Obtener... Pero bueno... Ahí sí están las cosas... Y creo que ya son todas... Que... Bueno... Creo que el último que voy a analizar... Es la tienda... A ver qué hay de nuevo en la tienda... A ver si agregaron algo decente... Ok... Operación... Paquete de la operación 3... Vamos a ver los detalles... Mmm... Cold... Mirra... Eh... Hot Rod... Los skins Hot Rod... La verdad que no me llama la atención... Ni obtenerlos tampoco... Estuvo mejor los skins de la operación... Estas están chulas... Y no los conseguí... La verdad que no... No me gustaría gastar tanto dinero para esos skins... Pero no... ¿Te dan qué? Mil de hierro... Y... 30 días de impulso... Que no está nada mal... Ya siento que hay mejores ofertas... Eh... Semanal... Vamos a ver que hay... Cantus... Asediador... Uh... Este es del Gears 4, eh... Esto si no... Lo implementé... No lo había visto en el trailer... Esto si es nuevo... Esto no lo sabía... Este en Gears 4... Y se ve dos... Me gustó más el plateado... Que este... Pero no se ve tan nada mal... Así que este canto se ve bien... 240... Lo puedo comprar ahorita... Pero no... Vamos a ver... Otro... Otra cosa... Gesto de sacudirse el polvo... A ver... Se ve dos... Este si me gusta... Este gesto está chulo... Regresaron los gestos de... Glow... Pack... Eh... Este es de... Este es de Judgement... Este es de Judgement... Este skin es de Judgement... Sí... Este... Este skin es de Judgement... No me puedo equivocar... Bueno... Yo si lo recuerdo... Este es de Judgement... Taxi... Marca de maldita sea... Se ve chido esta marca igual... Eh... Héroes... No podemos ver... Al puto Clayton Reclota... Que hubiera gustado ver a DT... De... Clayton Reclota... A ver... Ok... Pues... ¡Oh! ¿Qué pedo? Que sean de Onix de acero cromado... No te pases... Este si me llama la atención... ¡Oh! Este es el único personaje que vale la pena comprar de acero cromado... La neta... Este si vale la pena... No mames... Se ve bien huevudo... Eh... Qué irónico, ¿no? Que los personajes de... Que eran de acero negro... A los personajes que se... Que se veían en... En el year 5... En acero cromado... Se veían del asco... Pero este personaje que su origen fue negro... Desde el year of war 3... Eh... Lo pusieron en acero cromado... Se ve chulo... La verdad que este si... Me llama la atención comprarlo... Eh... La verdad que si... Ya como les dije y les he comentado... Mi personaje favorito siempre ha sido Anthony Carmen... Desde los inicios... Desde los tres primeros... Desde los dos primeros de year of war... Las primeras tres... Las dos sagas, perdón... Desde el year 1, year 2... Desde el year 3 fue cuando comenzó mi amor por el guardiaunes... Porque a mi me encanta el... Pues el color negro... Este... Todo bien pinche misterioso... Bien... Más intimidante... Pero este le da un buen... Un buen toque... Este acero cromado le da un buen toque a este personaje... Que... Que supongo que debe estar tanto como la de Kazan... Como el femenino, ¿no? O sea... La verdad que hay una chulada... La verdad que este si... Va a quedar pendiente para poder obtenerlo... Lo es legendario, ¿eh? Ok... Eh... Pues... Ya no hay nada más... Pues... Más o menos tuve una de la operación 2... La verdad que sí... Puedo decir que sí vale la pena... Eh... Las nuevas personas que implementaron... Nuevas skins... Uno que otro, ¿no? Todos... Creo que me faltó un gesto, ¿no? Que el de las pesas... Pero no me acuerdo en qué es tal pinche gesto... Eh... No pude ver ese gesto... Vamos a ver si este por acá... O creo que es de Clayton el gesto... Nada más... A ver... Es que no puedo... No puedo personalizar... Bueno... Pues creo que vamos a dejarlo aquí... Yo creo que no hay nada más que analizar... Espero que les haya gustado el video... Y también lo que es la operación 3... Lo nuevo que han agregado... Si se me olvidó para checar algo... Pues ya lo veremos después... Así que pues... Lo dejamos por el momento de hoy... Esperen el otro video que voy a traer... El día de hoy... De checar el nuevo modo de juego... Que es lo que vamos a estar... Este... Poniendo en el siguiente video... Así que bueno chicos... Gracias por ver el video... Si te gustó... Deja tu like... Tu comentario... ¿Qué tal te pareció esta operación 3? Y si eres nuevo en el canal... Suscríbete... Ya que... Estarás a frente de los próximos videos... Y directos que estés trayendo... Tanto en la página de Facebook... También... Y Mixer... Así que pues... Gracias y... Nos vemos hasta la próxima... Yo soy Rockstar... Y nos vemos en live... Bye...